Bueno, quiero dar un mensaje de mucho ánimo, de esperanza, de saber que cada día es un día menos. Creo que hemos ido caminando por el camino correcto y lo hemos hecho completamente juntos, que era la única forma. La vacuna más efectiva, lo que realmente nos ha prestado una ayuda imprescindible, es habernos quedado en casa. Y tenemos que continuar haciendo. Aunque ahora vengan ya una serie de fases en las que nos van a dar opción de poder hacer algunas cosas, tengamos algo claro. El virus sigue estando aquí. Y para seguirlo parando y para en el menor tiempo posible volver a una vida normalizada, tenemos que seguir siendo serios, cumplidores y responsables. Estaremos juntos. No vamos a dejar tirados a nadie. Vamos a trabajar conjuntamente todas. Mucho ánimo, esperanza, que el futuro va a estar muy próximo, volviendo, como antes dije, a una vida normalizada en nuestra vida personal y profesional. Este año 2020 es un año cero. Y como hemos hecho todos, se van a tener que suspender las fiestas del Corpus que teníamos en principio para junio, para el día 18. Si buscaremos un plan B, buscaremos online, buscaremos fórmulas, de que por lo menos la gente de una forma virtual en su casa pueda celebrar las fiestas del Corpus buscando algún plan B, como antes dije. Pero, desgraciadamente, la sanidad, la seguridad y el bien común deben estar por encima de cualquier fiesta. Ya tendremos otros años donde podamos también celebrar fiestas, pero este año 2020 no tendremos la tradicional fiesta del Corpus y San Isidro como la hemos celebrado siempre. Bueno, desde marzo, el día 14, cuando comenzamos en el estado en el cual estamos ahora, la palabra emergencia es sinónimo de que a la gente había que prestarle ayuda con carácter de la emergencia absoluta también. Creo que hemos intentado atender a todo el mundo y hacerlo de una forma digna para que la gente se sintiera con un índice de protección alto, sino un cambio de vida estructural absoluto. Mucha gente en ERTE, mucha gente en paro, mucha gente que ha necesitado que su ayuntamiento esté próximo a ellos, cercano a ellos, prestandoles ayuda de cualquier tipo. Desde luego, las demás cosas son importantes, ya veremos ahora las ayudas que hay que dar a las pymes, autónomos, etc. Pero lo principal, fundamental, que nos hemos centrado funcionando los servicios sociales al 100% ha sido a las personas. Y por supuesto va a ser nuestra línea de trabajo cara a estos próximos meses. Bueno, yo creo que tengo que decir que lo ha hecho de una forma auténticamente ejemplar. Con un comportamiento donde ha habido una colaboración absoluta, en una situación tan extraña como esta, adaptarnos a un modelo y a un estilo de vida nuevo en un tiempo récord, yo solamente puedo dar las gracias. Porque creo que ha sido un papel clave, fundamentalísimo, porque ha sumado mucho en que quedarnos en clase y en cumplir disciplinadamente las normas y pautas que nos han dado, ha contribuido que cada vez más tengamos datos mucho más óptimos que nos permita reincorporarnos a una vida normalizada lo antes posible.